Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Para los que no me conocen, soy Santiago Baitán, tengo 22 años y me recibí de técnico en Administración de Recursos Humanos en Santa Fe. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Rosario. ¿Por qué integro esta lista? Integro esta lista gracias a Alejandro Pirini, quien me invitó a participar. A Hernán Bertozzi, que él me aceptó y me integró a la lista. A toda la lista, que gracias a ellos yo pude conocerlos y los conocimos día a día, trabajando juntos. También les quiero agradecer a todas las personas que no estuvieron en esta lista, que colaboraron todos los días con nosotros para que esto se haga realidad. ¿Por qué estoy trabajando para este proyecto? Yo trabajo en este proyecto porque siento y pienso que San Carlos tiene un potencial muy grande que no está siendo aprovechado. Creo que estamos viendo pasar el tren y creo que para trabajando con ideas y convicciones, las personas de San Carlos se van a sentir orgullosas de nuestra ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.